bueno y aquí está sonda después de varios días paradas cuánto llevará manuel más o menos una semana ya vaya aquí una semanita ya lleva sonda para acá en este lugar bueno ahora vamos a saber la verdad sobre la caja otra cosa a ver si podemos poner en marcha sonda porque es una semanita que no anda vamos a ver qué pasa me doy no más cómo están mi nombre es gustavo y junto a sonda un reno 4 fulgón del año 70 estamos tratando de cumplir mi sueño de viajar por américa después de haber hecho toda mi provincia san juan estamos a punto de embarcarnos en una nueva aventura la mesopotamia por varios problemitas mecánicos aún no pudimos partir que la temperatura que la caja que el semieje bueno en fin han hecho que postreguemos esta ansiada partida esperemos pronto poder solucionar todo todos esos inconvenientes y poder salir ya hacia mendoza que es la primera provincia que vamos a tocar en esta segunda etapa no todas son malas noticias y esta es muy buena y es que en este tiempo pudimos hacer el ploteo de sonda gracias a marcelo que hicimos un diseño muy bonito bueno hicimos no lo hizo marcelo yo le tiré un par de ideas nada más y bueno también me ayudó me colaboró para poder hacerlo muchas gracias y bueno así fue que llevamos a hacer este diseño no lo podrían haber pegado ellos pero decidí ahorrarme esa plata y bueno otro desafío llegar este este ploteo en sonda que jamás había hecho este trabajo pero bueno de eso se trata no de tratar de aprender todos los días y bueno quiero saber la opinión de todos ustedes listo para darle el ploteo a sonda vamos con todo bueno ya tengo todo el material acá hay cosas que tengo que darle forma por ejemplo este es el mapa de américa que no se parece en nada al mapa de américa porque está tengo que dividirlo al medio y esta es la otra parte que está dada vueltas igual tengo que darle forma que lo ideal sería que hubiese venido listo para pegar no así no me la complican pero bueno así me lo entregaron ah 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 ¡Suscríbete! 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 esta sonda toda ploteada qué les parece cómo quedó a mí me gustó me gustó mucho ahora su aspecto cambió un montón porque la verdad que le hacía falta esto que esté ploteada que como estaba en su originalidad ahora cambiamos un poquito los colores fíjense pero pero porque quisimos darle un toque con marcelo que me ayudó también con el diseño así es que genial estoy muy contento otro desafío pudimos cumplir pudimos hacerlo y bueno ahí está este todo lo que uno se proponga lo puede hacer nos cobraban aparte por el trabajo de ponerlo bueno dije que no por una cuestión de que si lo podía hacer yo bueno me venía bien guardarme ese dinero estoy muy conforme como quedó la verdad que ustedes que dicen Vamos de vuelta Bueno, y aquí está sonda después de varios días paradas. ¿Cuánto llevará Manuel más o menos? Una semana lleva ya aquí. Una semanita ya lleva sonda parada acá en este lugar. Bueno, ahora vamos a saber la verdad sobre la caja. Bueno, y otra cosa, a ver si podemos poner en marcha sonda porque es una semanita que no anda. Vamos a ver qué pasa. ¿Me doy nomás? Claro. Qué grande sonda, ¿eh? Una semana sin arrancar. Fíjense. Bueno, ahora el problema es que vamos a llevar, ahora vamos a llevar con Emanuel a sonda a un señor que se dedica a cajas solamente. Bueno, a ver qué nos dice sobre la caja. Que puede ser un planetario, no entiendo qué será, pero eso es lo que dice Emanuel, que le ha dicho a este señor que puede ser eso. Pero la quiere ver. Me pasa una lavadita, ¿eh? Bueno, acá llegamos. Ahora fue Emanuel a preguntar si la podemos meter o qué nos dice el señor. ¿Viste lo que hace? ¿Viste lo que hace? Gracias. A ver, para... Si pones el otro de este lado, ¿es lo mismo? Lo mismo. A simple vista no se ve nada mal. ¿Sabes lo que se lo que digas vos? ¿Es un planetario? ¿Es un planetario? ¿Es un planetario que esté en medio que... O picado. Claro. O se traba. ¿Tú mal? O sea, te hablo la semana que viene y te voy hablando más o menos cuando me digas vos que estás desocupado, te la traes. Y después del miércoles ya no. ¿Sí? Bueno, nos vamos para casa con sonda porque al final el mecánico no la puede ver hasta el miércoles que viene. Hoy estamos a jueves, así es que bueno, casi una semana más. Bueno, y así es como se van pasando los días y bueno. Pero bueno, no queda otra que esperar y el tema es que sonda quede bien. Lo que sí fue el mecánico que estaba un poco... era un poco extraño todo ese movimiento que no... Únicamente que la desarmara y ver que hay ahí en la caja porque a simple vista le parece bastante extraño. Hola gente, ¿cómo están? En este momento me estoy dirigiendo a lo de Sisi Quiroga, al mecánico, ¿se acuerdan? Bueno, con este tema de la caja vamos a ver si... ¿Qué opina él? ¿No? Como escucharon ustedes ayer, el mecánico, el que arregla cajas, la va a ver recién el miércoles, habría que llamarlo. Y bueno, estaba un poco como que no sabía qué podía hacer y bueno, en fin. Este, vamos a ir a lo de Sisi que tiene muchos años también en esto y a ver qué opina. Miramos. Me voy atrás. Me quedé un poquito... y cuando el asfalto está lindo está bueno, se nota más ¿cuál puede ser? el semieje el semieje lleva las bolillas acá en el medio si le han puesto el semieje y está duro de las bolillas llevo cuatro bolillas del lado de acá del lado de acordate que ahora el semieje nuevo está para el otro lado si no, no importa vaya del lado que vaya estando dura de ahí ¿qué hace? porque los dejan, los reparan los rellenan con soldadura si, lo que te quiero decir es que sigue el movimiento de la parte izquierda y el semieje está ahora en la parte derecha no, no, pero el S lo hace lo mismo porque tiene tiene el S con lo mismo planetario, con todo ¿me entiendes? sí, sí, sí a mí me ha pasado un montón de veces que en los Renault 12 en los Renault 12 vos les cambié el semieje les poníamos el semieje y ¿qué hace? que eso trabaja así a la mitad ¿me entiendes? y eso tiene que hacer eso pero con el desgaste queda blandito un poquito más sin tocarle nada andala andala un poquito más bien bien, bien ¿está bien? perfecto ya te digo parala y abrime atrás ya te doy para que encarga la caja llevala por decirlo bueno, ahí hicimos una prueba me dice Sisi que la pusiera ahí en la calle y que la pusiera primera y segunda que él la iba a mirar y bueno, ahí la estuvo mirando vamos a ver qué dice ¿está llueve o no hay recuperación? bueno, ahí va Federico que la quiere probar y yo me quedo acá abajo para verla está con el freno de mano ya te voy a explicar yo porque eso le tiene que haber sacado la caja de dirección le han sacado la caja de dirección para sacar la caja eso es el enojino ¿no es cierto? ¿sí? mira el rojo izquierdo yo creo que sí mira mira cómo se es se mete se mete un montón ¿sí? mira sí, sí, sí mira esto lleva una valla estabilizadora atrás sí conseguíla lleva una valla estabilizadora atrás esto cuando le pongas la valla estabilizadora atrás va a ver cómo va a quedar pero sí, sí estamos en contacto cuídate en el piso me parece fe bueno ya escucharon lo que dijo Sisi en principio conseguí las cuñas de la caja de dirección que no las tiene y las trae de fábrica que es fundamental dice para poder alinear bien la caja de dirección bueno eso por un lado después llevar a alinear y balancear también que espero que para él no es la caja no es la caja es un tema de haber colocado el semieje nuevo y que eso hace de que como está nuevo necesita una adaptación podríamos decirlo así un tiempo unos kilómetros hasta que eso se acomode otra cosa que noto también es que no tiene una barra estabilizadora en la parte de atrás que habría que conseguirla bueno y que me la va a colocar bueno y me dio una caja que él tenía por las dudas que me haga falta buen día como están muy fría la mañana muy fría puse en marcha sonda y como que no se quería parar como siempre tiré el cebador como todos los días y ahí anduvo un poquito reguló un poquito y después se quería parar se quería parar veo que estaba prendida la luz roja entonces la paré y empecé a tocar un poco las mangueras ya le había puesto un poquito de agua caliente porque había poquito de escarcha en el agua así es que bueno empecé a tocar las mangueras y estaban parece congeladas así que bueno le levanté un poquito el capó a ver si le da el sol pero hay muy poquito sol de todas maneras la voy a dejar ahí que le dé un poquito de calor y después la voy a le voy a poner la voy a poner en marcha nuevamente a ver qué pasa esta es la caja que me dio Sisi el mecánico la verdad que la veo bastante bien la veo bastante bien no entiendo mucho pero la veo bastante bien le toco los movimientos que le suele tocar el manual para ver si están si no tienen mucho juego y la veo bastante bien le voy a comprar aceite para esta caja y vamos a ver si la colocamos a esta a ver qué onda mañana mañana ahora la voy a limpiar un poco está bastante limpia solamente que ha estado por ahí un tiempo largo en el exterior y bueno pero nada más no estaba como la otra que pusimos que estaba llena de grasa pero esta está bastante bastante linda espero dentro de poco poder estar solucionando todos estos inconvenientes que vienen pasando con sonda como dijo un hater el otro día parece más bien un canal de mecánica y no de viajes parece que sí pero bueno le estoy poniendo la mejor onda para tratar de solucionar todos estos inconvenientes y de una vez por todas partir en esta segunda etapa ir por Mendoza que tanta gente me está enviando mensajes y que me espere en esa hermosa provincia y después continuar hacia la Mesopotamia agradezco muchísimo toda la buena onda que me están tirando los mensajitos que me mandan y bueno espero que nos podamos ver en el próximo video hasta entonces ¡Gracias!